... Seguimos en la charla con Walter Y se disparan muchos temas Sobre todo con otro caso Que seguramente reconocerás muchísimo Porque también has trabajado En los ámbitos incluso Donde la prensa a veces corporativa Hace vista gorda Que es la cuestión de Mirá se me fue el nombre curiosamente Que incluso estuvo la hermana acá Sergio Ábalos Se nos mezclan esta nube de información Sobre todo teniendo en cuenta El tiempo que ha pasado Y prácticamente Me llamaba mucho la atención Walter ¿Qué reflexión podemos hacer respecto a eso? La cantidad de funcionarios involucrados En los momentos de tomar decisiones Que al día de hoy Hoy tienen puestos incluso De mayor responsabilidad Bueno A Sergio Ábalos Lo menciono en el libro Diez años Ya de este hecho Un chico muy jovencito Que estaba cursando los primeros El primer mes De la facultad En la Universidad Nacional del Comahue De P. Conlunfú venía Una familia trabajadora Humilde Y ¿Cómo puede ser que haya desaparecido? Esto No se puede entender No se puede entender Cómo Haya desaparecido Fue en grupo A ese lugar A esa bailante Estaba con otros compañeros Y no Se supo más nada de él Es indudable Que para que suceda algo así Tiene que haber complicidades Y tiene que haber Cierto Cierto aparato ¿Cómo se hace para desaparecer a alguien De un día De un momento para otro Y que no se sepa absolutamente nada? Que no haya pruebas No haya huellas No haya testigos No haya Es grave No se O sea No hay elementos Lamentablemente Que puedan decir Que actuó Determinada fuerza de seguridad O O imputar A alguna persona en particular Pero bueno Pero eso es demostrativo De que Sucedió Y que hubo una participación Este De un aparato Para poder llevar adelante Un hecho de esa naturaleza Pasaron 10 años La causa prácticamente Vos sabés que en el tema penal En los crímenes Lo que no se logra Y no se encuentra Este Rápidamente Después de un hecho Después es muy difícil 10 años Ya han pasado Y yo soy pesimista Creo que no se va a saber nunca Nada Al respecto Walter ¿Y qué impresión te da Esto que ha sucedido Con el Tribunal Superior de Justicia De Neuquén Que Renueva de alguna manera La La intención De que de alguna vez Se juzgue Al ex gobernador Tanto por lo de Fuente Alvado Que es otro tema Pero puntualmente ahora Con lo de la zona liberada Que Pensás que hay Pases de factura A pesar que son Reacomodos políticos Yo lo escucho Soy tan soberbio Y tranquilo O sobre todo esto De haberse escapado De alguna manera Antes de que Empiece la proscripción La prescripción Perdón Una fe de rata ¿Qué impresión te da Vos que manejás Mucho el tema político Bueno Lo que pasa Que Vos lo mencionaste A Mendaña ¿No? Mendaña fue uno De los que Introdujo Un concepto Que fue Que el Poder Judicial Había sido Colonizado ¿Eh? Durante los últimos años ¿Eso qué significa? Que Fueron designados En distintos ámbitos Del Poder Judicial Este Hombres y mujeres Que Actuaban Según Digamos Las presiones O según las conveniencias De sectores políticos O de quienes estaban gobernando No actuaban Con la independencia Y con Con la necesidad De imponer justicia De impartir justicia Entonces Medio que uno Se desorienta A veces ¿Viste? Este Con ciertas Decisiones Y demás Y son positivas Lo de La decisión De la sala penal Del tribunal Con respecto Al policía Salas O la decisión Tomada Con respecto A la causa De la zona Liberada Son Son señales Positivas Ahora Este ¿A qué responden? Realmente es difícil Por ahí Poder encontrarle Una Una respuesta ¿En qué situación Está la prensa En la región Walter? Quería Ya que estamos Llegando a la parte Final Y no No despedirte Con alguna palabra Sobre la situación De la prensa local Sea gráfica Sea radial Sea televisiva En los momentos En los cuales Hay tanta precarización Pero a la vez Se producen contenidos De tanta calidad ¿No? Bueno Yo confío Y tengo Una gran expectativa En jóvenes Tanto chicos Como chicas Muy jóvenes Estoy trabajando Con algunos de ellos Que están formándose En las facultades O no Pero que tienen Una Tienen Grandes aspiraciones De poder hacer cosas Con estos contenidos Como vos decís Por ahí no tienen Las herramientas No tienen Desde el punto de vista Laboral La posibilidad De tener estabilidad O certidumbre Pero creo Que es una Esperanza Que puedan cambiar Algunas cosas Yo no creo Que haya cambios En los medios Hegemónicos En los medios Tradicionales De acá De la zona Eso Creo que lamentablemente Responden a determinados Parámetros Empresariales Y intereses Económicos Que no En absoluto Creo que puedan Llegar a cambiar Pero si Tengo mucha confianza En todas estas Camadas De Compañeros Compañeras Que están trabajando En portales De noticias En pequeñas radios Bueno En distintos instrumentos Que hoy la tecnología Te permite Y que Cuando nosotros Empezamos No existían Que le ofrecen También al público A la sociedad Distintas visiones Distintos ángulos De la información Y eso es bueno Muchas gracias Por el tiempo Nosotros volvemos A mostrar el libro Decime dónde lo muestro Acá 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 Mirá Justo estábamos Esta edición Que se consigue En las librerías locales En las librerías locales Lo pueden Lo pueden conseguir Si aquí en la capital En el que Porque la distribución La hice La hice yo Contame que lo estuviste Presentando también Lo estuviste en capital federal Estuvimos en Buenos Aires Estuve en San Carlos de Berloche Invitado en Berloche Por la Comisión contra la Impunidad Fue una Experiencia muy interesante Muy buena Acogida En Buenos Aires también Me invitó a la CTA Lo presenté allá Y bueno Y como te decía hoy Han surgido Algunas invitaciones Que agradezco Profundamente En algunas localidades Del interior de la provincia Que bueno Que en la medida Que podamos Vamos a estar Desaparecido En democracia El trabajo Que usamos Como disparador Para esta entrevista Con Walter Pérez Un periodista De amplísima trayectoria En los medios locales Que hoy nos vino a visitar A nuestra isla En Cartago Muchas gracias Walter Gracias a ustedes Nosotros nos vamos Rápidamente a un corte Y seguimos con más Cartago Hoy Neuquén Se incorpora A una nueva construcción nacional Para consolidar Una propuesta De verdadera inclusión social Y desarrollo En la Argentina Ahora es cuando UPE Instrumento electoral Por la unidad popular De verdadero De verdadero De verdadero ¡Gracias!